El disco de tango es muy especial para mí porque yo empecé tocando música argentina, tocando chamamé, folclore, tango. La idea es que en el disco estén un poquito las diferentes ondas del tango. Cuando uno elige un repertorio de música argentina en general, siempre te quedas con ganas de tocar muchos otros temas además de los que elegís. Mi forma de tocar, mi estilo tiene que ver con lo que he escuchado desde chico, todo tipo de música. Y en el tango es así, no me fijo mucho si el tango es moderno, si es viejo, me gusta y lo tengo. Me interesó el enfoque que él tiene sobre el tango, lo que había generado con este disco en su momento. Ese enfoque tan desprejuiciado y más libre, menos acomplejado, aparte con la versatilidad y la solvencia que él posee como guitarrista. Bueno, es como que todo cerraba, aceptó y bueno, lo reeditamos, acá estamos. Para mí es muy importante que esto se haga reeditado por una universidad. La cultura nuestra para mí es, no sé, de la más rica del mundo y a veces no todo el mundo se ocupa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!